Ya estamos de vuelta chicos con la segunda parte del modo de juego de este fin de semana O más bien de esta semana que siempre lo digo igual y siempre está mal dicho Que ahora son modos de juego de la semana completa Bueno, el caso, tenemos Bomba Nomo, uy espérate, tenemos Bomba Nomo como decía Con mezcolanza de personajes o bien la ruletilla que yo le llamo Y tenemos velocidad, ya he jugado la primer parte de este video Donde básicamente he jugado un par de partiditas Que la primera ha sido un poquito rápido pero la segunda creo que ha sido muy muy buena, muy divertida Ha sido una locura, recomiendo mucho que lo vean Dejo el link por la descripción por si alguno recién entró al canal o recién entró a este video Y no sabe que hay una primer parte para que lo chequen, ¿vale? Ahora, vamos a jugar las partidas de esta ocasión del bando Planta Ya he jugado las primeras del bando Zombie Así que creo que toca, ¿no? Creo que toca ahora unas del bando Planta A ver qué tal sale, me toca una carnívora, no me lo puedo yo creer La verdad es que esto es increíblemente guapo y me llevo a los dos Porque es una carnívora de fuego que si no, no hago nada, que si no, no hago nada Como decía, vamos a jugar ahora las partidas del bando Planta El objetivo es tratar de ganar, esta vez estoy enfocándome en tratar de apoyar los objetivos Que siempre me lo comentan Así que el día de hoy trataré de ir ahí y ganar, o sea, aportar lo que tenga yo que aportar para ganar esto Así de simple y sencillo, ¿vale? Este lo está haciendo, pues mira, vengo yo aquí y le reviento Vengo aquí y le reviento Y así es como se gana esto Que alguien del equipo, que tú lo pongas y luego vienes, haces esto Y ganas la partida directamente, ya está Que es así de simple y así de sencillo Y es que algo que también quiero comentar es que recomiendo mucho este modo Que lo aprovechen, espero que lo hayan aprovechado durante todos estos días Porque me parece un modo de juego brutal, muy muy bueno Porque las partidas como son así, en plan, todo a lo loco, todo a reventar Todo a super peleas, pues son super rápidas Hay veces que las partidas te duran 3 o 4 minutos Lo cual es muy poco Y si ganas, pues son 7 estrellas Son 7 estrellas que, o sea, es un montón, la verdad Son 7 estrellas que, la verdad, es un montón Son 7 estrellas que, la verdad, es un montón Voy a tratar de cubrir aquí, vale Vale, no vamos a poder hacer esto, eh ¡Uy! ¡Que si lo desactivó! ¡No sé ni quién! Menos mal le estoy cubriendo Menos mal le estoy cubriendo Que si no, uff, que si la dejo perder por decir Ah, ya perdimos, ya perdimos Que si no la cubro, pfff, no se hace Muy buen equipo, pues nada, 9 kills, nada más comenzar ¡Qué locura! Así que ya digo, es un modo así rapidito En la primera parte de este modo He jugado un par de partidas Una un poco rápida y la segunda medianamente Medianamente, así que creo que se han complementado bien Ya veremos, si juego aquí en plan 3 victorias super rápidas Ya digo, a lo mejor meto 3 Si son medianitas, pues meteré un par Para que tampoco hacer el video Ni tan 5 minutos Ni tan media hora, ¿sabes? O sea, hay más o menos Hay más o menos a lo que ya A lo que ya están acostumbrados por el canal Metemos papapum, ya está Mira, papapum y free win, ¿sabes? Ya está, otra papapum Y otra free win ¡Uy! ¡Qué rápido se gana esto, chicos! Ya digo, si lo juegas así en plan De verdad, al objetivo De verdad, apoyando De verdad, haciendo cosas útiles Concisas Pero que sean clave Es que ganas esto súper rápido Súper rápido y sencillo Ahí, no sé qué estoy haciendo ahí Ya está, chicos 11 derrotados A ver qué nos toca ahora En la ruletita de personajes Y me toca un guisante Bien lo que estaba esperando Vamos Vamos Oye, nos activaron aquí la segunda A ver, espérate un poco Espérate un poquitín Espérate un poquitín Espérate un poquitín A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me puedo colar yo, eh Me puedo colar yo Me puedo colar yo Me puedo colar yo Siete de vida Siete de vida Tantitito más Y lo logro, eh Uff No debí de verlo hecho Es que no había nadie No había nadie Oye Nos ponemos dos a dos Como esto se quede así Puede ser una partida Larga, eh Cuidado Cuidado No te confíes Guau, 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 guau Guau, 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 guau Espérate Es que Es que el tema de la velocidad Igual Es que te jode un montón En algunos personajes Para la puntería Hay personajes Con el tema de la velocidad Aumenta la dificultad Para disparar O sea, para realmente Impactar Y no Otra vez la carnívora de fuego Hay personajes Hay personajes que sí Hay personajes que no Uy, ya está Espérate, espérate Y con un personaje Que no puedo aportar mucho Ahí está No, en serio Creí que Creí que esto sí les Creí que Creí que ¿Cómo se llama esto? El pringue Creí que el pringue Sí les afectaría Para cancelarles Para cancelarles El ¿Cómo se llama? La desactivación Pero no El pringue no No cancela Eh, ¿por qué no reparezco? Ya está Uy, un citrón Uy, un citrón Venga, chicos Vámonos con todo Con hiper Uy, buenísima Con citrón Sí que puedo aportar Mucho, eh Porque tengo El impulso este No, 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 no Bien Fuera Pem Vale, no hay nadie Eh, ¿qué me mató? Un barril Un barril Un barril No lo vi No lo vi ¿Será que se gana, chicos? ¿Será que se gana? Ya está Primer victoria Primer victoria Del bando De las plantas Bien Bien Primer victoria, chicos Siete estrellitas De arcoiris Uh, como dije ¿Cuánto hemos demorado en esta partida? Cinco minutos ¿Acaso? Ya está Siete estrellas Súper rápido Súper express Casi ocho mil monedas Por esta victoria Y súper bien Te pasas un rato De diversión Un rato de locura Porque son partidas de locura Son partidas súper agresivas En plan Muerte aquí Muerte allá Corres Tiras habilidades Te matan Sales de nuevo Te tiras la habilidad Vas corriendo Con súper velocidad Además Y así Todo el rato Es muy 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 loco Bueno chicos Vamos a tratar de jugar una segunda Todo depende como salga Si es rápida y express Como la de antes Jugaremos posiblemente Hasta tres Pero si esta segunda Se alarga un poquito A ver Lo suficiente Pues quizás Lo dejaremos En dos también El objetivo Ganar ¿Vale? El objetivo Ganar Farmear estrellas de arcoiris Eso es lo más importante Así que Chicos Breve corte Espero que más jugadores Entren a la partida Vamos ahí chicos Quiero buscar Mi segunda victoria Nos toca La mazorca Mafiosa Y no entra mucha gente Ojalá que entre más jugadores Porque de verdad es que Yo lo que quiero es Que haya aquí locura Que todo el mundo Esté tirando de todo Que todo el mundo Esté reventándose la vida Unos a otros Que al final de cuentas Eso es lo divertido A ver A ver A ver A ver Este piratica A ver Este piratica Ya está Fuera uno A ver Aquí viene otro Que ya también tomó la bomba ¿Cómo es que no ha muerto? ¡Ey! ¿Cómo es que la colocó En medio de todo el equipo? ¡Alguien me explica eso! Ya está El equipo la quita Brutal Eh Bien Ya está Es que no hay Es que solo son cuatro jugadores Del equipo enemigo Pero ¿Esto qué es? Que solo hay cuatro jugadores Del equipo enemigo ¿Y esto qué es? Vale, ya están entrando Ya están entrando Ya entran uno más A ver si Ahorita se pone un poco más pareja El asunto Porque De verdad que Vale Tiramos eso por ahí ¡Piam! Snipeado Vale Vamos a quitar esto Ya está Fuera Eh Es que no entran No entran más Alguien desactívelo Hola Alguien desactívelo Es que Te ignoran a ti Por querer desactivarlo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! No, no, no Ya digo que esas partidas Muchas veces son free win Chicos Son free win Lo que explicaba antes Hay partidas así Que te las dejan Regaladas Y claro Tú puedes aprovechar eso Y llevarte estrellas De arcoiris O sea Tranquilamente Sin mucha dificultad Además Sin mucha dificultad Además Es que no entran Más jugadores Ya son 5 Pero sí Ya nosotros somos 7 No Nadie más quiere entrar Con los zombies A jugar Qué triste Qué triste Uy Me toca el sniper este Oye que nos colocan La primera Oye que nos colocan La primera Cuidado Oye que nos colocan La primera Y yo con el sniper este Que Es que no sé Como no atiene nada No voy a hacer nada A ver A ver Vale Vamos a poner esto así Nadie viene Yo voy a defender Bien Chicos Muy bien Siguen siendo 5 jugadores Qué triste A ver si alguien más entra Como no entra nadie más Esta va a ser otra partida Expressilla Y nos tendremos que ir A una tercera Pim Cuidado Con el ZPG Se lo veía venir clarísimo Vale 33 de daño Se va Da igual Es que yo con este sniper La verdad que es complicadillo Es complicadillo Por la mira y todo eso A ver si ahora que muera Me dan un mejor personaje Porque Este como que no me da A mí muy buena espina Bueno Específicamente para esto No eh Se va a colar Se coló Uff Se coló A ver Yo me quedo por aquí En plan Sniper Tranquilito A ver El equipo trabajando De una manera impresionante Por ahí A ver si sale en el centro La agarro yo A ver A ver Vamos Vamos No Y toco ahí atrás En serio Una ahí arriba La voy por allá chicos Ya que no puedo hacer mucho Ya que no puedo hacer mucho Voy a tratar de Colarme por ella En plan así Me voy por acá Me escabullo Un brinquito por aquí Un brinquito por acá Así así Me escabullo entre medio de todos Nadie me ve Nadie me ve Y Y No 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 me dejaron ponerla Que Ah creo que ya lo pusieron ¿No? Vale bien bien La dejé a un centímetro A un centímetro de lugar No creo que pueda llegar Yo creo que la van a La van a cancelar Yo creo que la cancelan Oye no No la cancelan Si no la cancelan Pues free win Pues no la cancelan Buen trabajo equipo Uy Uy Me revientan Muy buen trabajo equipo Ya entraron Seis jugadores Ya son seis jugadores Del equipo enemigo Nosotros somos siete Solo tenemos ventaja por uno Pero ya les vamos Ganando dos a cero Un poco lamentable La verdad Pero bueno Ya digo Si esta partida igualmente Se va rapidita Pues nos podemos ir A una tercera ¿Vale? Nos podemos ir a una tercera Sin ningún problema Y ya está Oye es que este equipo Es muy bueno ¿Eh? De verdad que este equipo Es buenísimo Cuidado ahí ¿Por qué me quieres matar a mí? ¿Hola? Un pen por ahí ¿En serio? ¿El daño? No me alcanza Con el tema Del nerfeo a los citrones Cuidado con el nerfeo A los citrones Que como le estaba Haciendo daño Desde lejos Le hacía solo dos de daño Lo cual no es nada Y para un allstar Obviamente No lo voy a matar nunca Sí Necesito curita Necesito una curita Uy 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 Estoy aquí un poquito Uy Curita 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 Aquí Aquí Vale bien Vale bien Ahora sí me acerco Un poco más La próxima Sí me acerco Un poco más Chicos Eh Que no mate El pirata No Lo van a cancelar Lo van a cancelar Se cancela Se cancela Se cancela No ya está ganado Ya está ganadísimo Chicos Un 3 a 0 Una pena Esta partida Creo que ha sido Muy abusivo De nuestra parte Por el hecho De que teníamos Ventaja Al principio De creo que Dos jugadores O hasta tres Después poco a poco Se ha ido nivelando La situación Y creo que al final Ya estábamos parejos Pero ya cuando íbamos Ganando Mucho 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 Por mucha ventaja Casi 9000 monedas Como dije Partida de 5 minutitos 7 estrellas de arcoiris El mejor modo Para conseguir estrellas O sea El mejor Modo Para conseguir estrellas Chicos Increíble Venga pues Ya está A ver ¿Cómo estamos? 2, 4, 6 6 contra 6 Creo Pues nada Se salió 1 Éramos 7 contra 6 Ahora se salió 1 De nuestro equipo Y ahora vamos a hacer 5 contra 6 Bueno Vamos a la partida Diría yo Definitiva Una tercera ¿Qué les parecería? ¿Les apetece una tercera win? ¿Una tercera win como planta? Let's go chicos Vamos a ello Ya estoy por comenzar La tercera partida Y Seguimos teniendo Ventaja de un jugador Ah ya está Se cambió de equipo Se cambió de equipo Nos acaban de abandonar LOL 5 contra 6 Si Pues nada Vamos a jugar ahora Con desventaja nosotros Ya está Para aliviar un poco La situación Y a ver si podemos Uy A ver si podemos Ganar esta partida Iba yo a decir Pero No sé A ver A ver A ver A ver Es que No sé Estamos Estamos jodidísimos Ahora nosotros Chicos A ver A ver A ver A ver A ver A ver No vamos a poderla quitar Es que Ah ¿Qué hago? Estoy jodido Ya está Se perdió el primero Se perdió el primero Claro Ahora tenemos desventaja Nosotros No pasa nada Chicos Ha sido un pequeño descuido No pasa nada Que ha sido un pequeñito descuido No pasa nada Que ha sido Solo un pequeño descuidillo Vale Vamos ahí Vale Bien El equipo trabajando Perfecto Ha sido un pequeño descuidillo Pero ahora nos ponemos aquí Ya está Un pequeño descuidillo No Uhhh Me han destruido La idea es cancelarles Cancelarles contratiempo Vamos a ver A ver A ver Uff La desactivaron Uy La desactivaron Ya empezamos con desventaja Desde el inicio Ahora estamos en la posición Que ellos antes estaban Así que ojito al dato Vale Cuidado A ver si aparece aquí En el centro o algo Wow Uy aquí está Aquí está Aquí está Corre 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 No Que no la gané Que no la gané ellos Que no la ganen ellos Ven acá No puedo creerlo No puedo creerlo Y además me matan Uff Estamos Estamos Complicados ahora chicos Si nos ganan por uno Y ahora estamos en la situación Que ellos están Que hacemos Me toca otro girasol Que hacemos Que hacemos Para ganarlo Chicos Que hacemos Para ganarlo Si mi equipo Lo quita Si mi equipo Lo quitará Si mi equipo Lo quitará 3 2 1 Que va Que va Que va Pues está perdido Esto ya A ver Está perdidísimo Esto ya chicos Ahora mismo Está perdidísimo Un 3 Digo Un 2 a 0 A ver si ya se muere Ese no Vale Ya está En serio Ya van a por la Tercera LOL Que buenos jugadores No Uy buena mi equipo Uy buena mi equipo No vas a venir Ah que si viniste No Que va Que va Demasiada movilidad Creo que esto Tirar el rayo así Es demasiado desventaja Por la movilidad Que tienen Porque se pueden La pueden esquivar Muy fácil Venga chicos Ánimo que se viene El comeback No Se viene un comeback Brutal Que dicen Tírate liper Tírate liper Tírate liper Tírate todo 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 Ya está Que va Que va Que va Nos van a destruir aquí Oh El guisante lo hizo Increíble Impresionante Brutal Me tiene Me tiene En la esquirita Ahí Reventándome Muy fuerte Vale Que Que Ah Que hacemos No se que iba a decir Uy Me toca Así otro legendario Espérate A donde ibas Amiguito Ahora lo tengo yo Vamos Me voy eh Me voy a tratar de colar Así a otro lado Para tratar De llevar a lo lejos Básicamente Vamos Con algo de suerte Nos colamos acá Déjeme pasar Ahí está Bien Frijolazo Quita este bot Quita este bot Bien Vamos Venga chicos Trabajando 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 Sacamos la primera Dime que si Uh Sacaba la primera Vámonos Es que con esto No le doy a nadie No le doy a nadie Pero a nadie Le doy con esto Me tengo que ir de aquí Yo me voy de aquí Adiós 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 Apareció el gnomo Además Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Vale Vale Vámonos 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 Echéme una mano Echéme una mano Pero quítense Déjeme pasar Vale Ya está Ya está Ya está chicos Ya está Me alejo por aquí Un poquitín Vale Vamos 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 Que les hacemos Todo el play Vamos Que les hacemos Todo el play Vale Me voy Yo me voy Yo ya me voy De aquí Adiós Uh Les hacemos Todo el play No me lo puedo creer Vaya tremendo Un par de jugadones Que me he sacado ahí Chicos Brutales Nos vamos a negar Nos vamos a engañar Un par de jugadones Brutales Que me he sacado ahí Tremendo ¿Dónde apareció el gnomo? ¿Dónde apareció el gnomo? Él apareció acá Me voy Me voy Me voy No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me va a escapar No puedo creerlo Lo que corre Uy Las plantas lo tienen Brutal Vale 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 Llévenlo 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 Chicos Bien Fuera uno Oh El equipo Vamos No No pude entrar No pude entrar No pude entrar Vamos 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 Dime que aparece por aquí Vamos Dime que aparece por aquí Oh Las plantas lo tienen Vale Vale Vamos Oh Vámonos Espérate Bien Bien Cuidado 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 Vámonos 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 No me digas No me digas No me digas Vámonos Vámonos Tremenda Rebuntada Señores Vámonos Vámonos Que partidón Es que así Es que así Si da gusto Que emoción Que ganas Este tipo de partidas De verdad Que son una locura Me lo paso súper bien Wow 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 De verdad Increíble chicos Casi 10 mil monedas Tremendo partido Porque íbamos 2 a 0 Yo ya la daba por perdida Lo juro Lo digo desde aquí O sea Se notó Se notó claramente Que esta partida Yo ya las Yo ya las veía afuera O sea Fuerísima Yo ya las veía afuera Dije ya Sabes que este se perdió Ya let's go Vámonos a la que sí Que va Que va Que va Que hemos remontado De una manera Increíblemente bestia Chicos Chicos Creo que esto merece Muchísimos likes Suscríbanse Y activanme a la campanita Ya saben que Siempre subimos Nuevos videitos Si te gustó esta partida Dejanme un comentario Dime cuál fue tu parte favorita Me despido Nos vemos en la próxima Y Adiós ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina